Ella es Luana Corallo, tiene 10 años y es de la ciudad de Ñembé. Baila desde los 4 años y cuando sea grande quiere ser administradora de una gran empresa. Le gusta mucho jugar al fútbol, es fanática de Karol G y de Shakira y ahora nos trae esta coreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Baila, Morena! Dale Moreno que no sumo a fuego, ¿eh? Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica, dale bote la sexta la automática. Yo soy tu gato, mami, dale mi lunática, dale Morena que tú eres mi psicótica. Morena, ya me puso tu signo, dale, pa' que boteaste con lo anormale. Y me he buscado que Moreno te acorrales y ya tú sabes, dale, dale, dale. ¡Impresionante! Bueno, muchísimas gracias Luana por...